Bienvenida Camilu a FM Like 97.1. ¿Cómo estás? Un placer conocerte, entrevistarte y estar conversando con vos, obvio. Igualmente, el placer es mío de conocerte y estar una vez más acá con Radio Like. Te pone muy feliz. Uy, se me puso la pierna y... Y pasaron cosas. Me encanta, me encanta la energía que tenés, que es la misma que uno puede ver a través de las redes sociales. Ay, qué bueno. Me gusta mucho. Sos la misma, exactamente. Bueno, ya quiero que me cuentes todo de tu álbum debut. Me imagino que tenés una mezcla de sentimientos. Ay, no, no, te juro. Ahora se me pasó un poco todas las cosas que sentí en el momento del lanzamiento. Y menos mal, porque fue una cosa, ¿no? No me bancaba. Digo, desde el 5 de mayo a hoy estabas súper... Yo me acuerdo de haber visto todas tus historias, de que estabas... Has subido hasta historias llorando, digo. O sea, por eso señalo esto de que te mostrás tal cual sos, digo, ¿no? No, no, llorando... La verdad es que la música tiene esto que no sabés nunca qué va a poder pasar. Hay que soltar el control. Y yo estoy en proceso, porque es lo que todos queremos en esta vida, ¿no? Tal cual. Que no nos importe lo que pase y disfrutar del día a día. Y siento que hice un poco ese proceso en mi vida personal, que también conlleva lo artístico y todo. Con el lanzamiento del disco. Como que salió el disco y dije, franca, ¿entendés? Todas las cosas que hay para disfrutar, todo lo que yo estoy pudiendo disfrutar. Porque la verdad es que estoy pudiendo hacer un montón de cosas hermosas. Sale el disco y pasan cosas hermosas realmente, porque que la gente cante mis canciones, que me manden esos mensajes, que las estén escuchando. Porque yo antes pensaba que, digo, nadie va a querer escuchar mis canciones, o sea, realmente. Y que las estén subiendo y compartiendo también, digo. Me imagino que eso debe ser para vos un flash total. Un flash. Además, yo les digo, ¿viste? Como que, bueno, ahora tenemos que empujar esta canción. Y estamos todos en otra canción. Hay que sacar esta carrera todos juntos adelante. ¿Cómo fue el proceso de poder crear todo este álbum que está espectacular, que es increíble? Mira, al principio fue como muy intuitivamente que me salió empezar a escribir canciones. O sea, lo hacía porque sabía que me quería dedicar a la música. Entonces dije, es por acá. Es por acá. Tengo que ponerme junto a las canciones porque yo sentía que mi voz no era mucho mi fuerte. O sea, como que no confiaba mucho en mi voz. Claro. Sentía como que habían muchas personas que lo hacían y que lo hacían mucho mejor. Entonces como que dije, no, bueno, entonces me voy a poner, me voy a enfocar bastante en las canciones, ¿no? En escribir canciones que hablen, que sean sinceras y que describan bien las situaciones de, bueno, en este caso del sufrimiento amoroso. Claro. Por si no quedó claro. Claro. Bueno, como que sentía que tenía que ser sincera porque al fin todos sufrimos por amor, entonces como que siempre te podés identificar con mis canciones. Yo siento eso y me lo hacen porque me lo hacen saber también. Claro. Al principio medio que lo hacía sin querer y después, claro, porque realmente yo busco ser como bastante sincera y ir al detalle en esos aspectos que todos pasamos. Y después, la verdad que hace muchos años que vengo creando este disco, así que que salga fue como, ay Dios, que salga esta canción, que la tengo guardada. Una la hice hace como cuatro años y les digo, por favor, que salgan porque si no muero. Fue como un alivio al fin y al cabo. Te juro, no, no, te juro porque encima es como que se me frenaba un toque la inspiración porque tener un disco ahí guardado es como que para pensar en lo que se viene después, viste, falta un montón. Porque todavía, cuando todavía no estaba por salir, ¿no? Exacto. Y yo todo el tiempo necesito saber qué va a pasar después. Es la ansiedad, es el momento en el que estamos viviendo también, ¿no? Digo. Al cual, no, es todo súper virtual, viste, como que, y ahora estoy mucho más tranquila, como que tengo un disco de canciones que también quiero salir a cantar en vivo. Sí, ya te estaba por preguntar eso, pero antes de llegar a esa parte y hablar de los shows que se van a venir, quiero que hablemos del checklist. Digo, armaste un listado de canciones que vos misma lo contabas a través de las redes sociales cuando lo sacaste por completo. Digo, todo el transcurso, desde que conoces a una persona, los desacuerdos que hay en una relación, el punto final, la ruptura, y después resurgir, ¿no? Digo, con el amor propio, o sea, es increíble. Ay, bueno, ¿sabés qué? Fue muy loco, porque yo, no es que lo pensé así, el disco. Claro. Pero un día me senté, porque en realidad, sí, yo sí sabía que cada vez que me pongo a escribir una canción, trato de escribir desde un lugar en el que ya no haya escrito. O sea, siempre desde una relación, pero como desde otro lugar, trato de ir buscándole la vuelta para escribir de otros lugares. Entonces, claro, me puse a escribir la lista de canciones que elegimos para el disco y dije, o sea, están todas relacionadas, ¿sabés loco? No, no, no. Y me acuerdo que lo mandé, eso fue, se lo mandé al equipo a ese video que hice, después lo hicimos más lindo y todo. Pero se lo mandé al equipo y dijo, miren lo que descubrí. Y me gustó que yo les filmaba, miren, arrancamos por sirena, algún día voy a subir ese video. Eso se lo mandé en plena cuarentena cuando estábamos encerradísimos. Y bueno, fue re lindo también contarlo así. A mí me parece que quedó muy poético también, ¿no? Digo, o sea, realmente se le dio como otro tinte. Quedó espectacular, Gaby. No, sí, además se dio naturalmente. Claro. Me encantó eso. La antesala, igual nosotros ya te estábamos conociendo y ya tu carta de presentación fue con tiempo de espera. Digo, el EP donde vos presentaste cuatro canciones acústicas increíbles, hermosas. Bueno, sí, con el EP y también con el EP sucedieron cosas muy lindas, porque en realidad, ese sí que salió como, bueno, yo a mí me moría. Ahí sí salía como, no podía con el llanto y con el sufrimiento interno, porque era romper el hielo, ¿viste? Tal cual. Estábamos encerradísimos también. Y era como que, ay, tantas emociones que tenía dentro mío. Bueno, salió ese EP y ahí creo que empecé a confiar en mí un montón. Porque, o sea, realmente me empezaron a escuchar muchísimas personas a partir de esas canciones. Y fue como un descubrimiento de decir, che, sí, sí puedo hacer mi música y dejar hacer covers, que era lo que yo quería hacer, pero quizás lo hacía. Pero, ay, Dios, cada vez que me bajaron con los seguidores, cada vez que dejé de subir covers, y no me importa decirlo a mí, digo, la gente no me quiere escuchar más. O sea, yo, ese era mis cuentas. Claro. Sí, 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 sí. Pero no, en realidad era una transición, una transición muy hermosa, que hoy me hace sentir muchísimo más tranquila, muchísimo más feliz, disfruto más de los logros, porque yo realmente quería sacar mi música. Entonces, viste, por ahí, esto del éxito inmediato que tiene subir un cover, que ya es súper mega exitoso, no me estaba dando demasiada emoción, viste, porque solo era como llenar un poquito el ego, de tener un montón de reproducciones, un montón de me gusta, de que me suba a los seguidores. Después dije, cada cosita que pasa cuando saco una canción, o cuando subo algo mío, no tiene explicación, viste. Es otra satisfacción, claro. Sí, es una satisfacción verdadera y duradera, y que me va construyendo a mí, como persona, como artista, como me veo yo, todo, viste. Así que fue muy lindo largar esas canciones. Bueno, recién lo mencionabas, ¿no? Tema covers. Si bien has dejado, quizás como vos decías, dejaste de hacer un poquito, pero podrías volver a retomarlo en cualquier momento, ya que vos sabés que tus seguidores, más allá de que por ahí te empezaron a seguir por los covers, y se quedaron porque los que están ahí y te siguen son fieles porque aman lo que vos hacés, aman tu música. ¿En algún momento pensaste la posibilidad de decir, che, sí, me tomo un tiempito, digo, todos los miércoles un cover de algo, de algún artista? Mira, o sea, sí me doy la libertad, si tengo ganas lo hago, o sea, no es que digo nunca más, pero no hacerlo como algo, lo voy a hacer, viste. Sí me topa esto hacer las respuestas, ponele, que siento que es una mezcla, de entre hacer un pedacito de una canción del artista y ponerle mi impronta y a inventar una parte, como si, no sé, David Sean que me invitara a hacer un piece. Me encanta. Me encanta escuchar a eso. Y eso me encanta hacerlo y siento que al público también le gusta porque es una canción que tienen reescuchada y que yo le hago un pedacito, que a mí eso me divierte. Pero después, no sé, tampoco que tengo, no me importa hoy subir covers, como que son tantas canciones, el disco tiene tantas que puedo cantar cualquiera de esas y sacarme las ganas de subir un video cantando, ¿entendés? Yo sé que has participado mucho con distintos artistas y sé que también te gusta mucho Abel Pintos. En algún momento se te cruzó por la cabeza decir, che, yo le voy a escribir a Abel Pintos y quiero hacer un tema con él, o una colaboración con él, o con otro artista también, ¿no? ¿Por qué no digo? Cada día de mi vida. No, eso es algo, es un sueño que tengo desde muy chiquita, sin saber, o sea, sin antes saber que me iba a dedicar a la música. Yo antes pensé que no me iba a dedicar a la música, pero igual tenía ese sueño de cantar con Abel. Yo me imaginaba, mi sueño era como, claro, algún día voy a estar en un show y yo le voy a decir, hola, canto, y me voy a subir al escenario. O sea, yo pensaba eso, después fue mutando, y cuando empecé a hacer mis canciones y todo, el sueño mutó, y entonces tengo canciones que las hago y digo, bueno, esa canción la voy a cantar con Abel, ¿entendés? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y si te preguntara... No, no, decime, 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 decime. No, 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 iba a decir más de lo mismo, así que... No, si te preguntara por alguna artista argentina, ¿con cuál te gustaría hacer? ¿Algún dueto, alguna colaboración? Bueno, por ejemplo hice con Marcela Morelo, que yo la amo, o sea, es como de esas cantautoras que digo, la veo en las entrevistas, la veo como cantadora, yo me encantaría ser como Marcela, o sea, y me puse muy feliz por colaborar con ella. O sea, después ponele, no sé, me encanta a Zoe. Me gusta porque son como que vas por el mismo palo, digamos, ¿no? Musical, o sea, es una onda muy así. Ah, sí, bueno. Me encanta. Obvio que me encantaría, no sé, Timmy, Lali, sería una locura. María Becerra, pero no sé si me iría tanto al trap, porque siento que no es tanto lo mío, y porque tampoco... ¿Pero jugarías en algún momento? Claro, imagínate que viene María Becerra, yo no, no, no hago esa música, en realidad me encantaría con un montón, pero, qué sé yo, no sé, también podés mezclar, viste, los estilos y todo, no, me encantaría colaborar con todas, la verdad, las colores son hermosas, re indecisiones. Yo creo que de ahí puede salir aparte tantas cosas lindas. Ay, sí, pero no, por Dios, además son artistas, tenemos mujeres increíbles realmente. Bueno, mi amiga Mary Granados también, re quisiera hacer algo con ella en algún momento, que igual siempre estamos juntas y charlando, así que eso lo re vamos a hacer, pero hay muchas mujeres así que, que admiro de acá de Argentina y que, nada, siento que todas también si nos juntáramos podríamos aportarnos algo. Totalmente, a puro girl power como tiene que ser. Obvio, mi amiga. Bueno, me gusta el último video que acabas de sacar, se me quiebra la voz, ¿a vos qué te pasa en especial con esa canción? Bueno, ay, ¿cómo que no me enseña como yo? No, bueno, es que me pasó, esa canción fue la primera canción que hice y dije, ay, qué linda canción, ahí me creí mil. Entonces, bueno, y con la historia también, ¿no? Que fue darle cierre a una historia muy intensa de amor en mi vida, todas son intensas, por más que se duren poco o mucho, pero esa fue como una historia para cerrar, fue como mi gran historia de amor fallida, que fue con un chico de hecho de Madrid, que yo soy de allá, fue cerrar ese ciclo de poner en palabras todas las cosas que me estaban pasando y lo tonta que estaba siendo, la verdad, pero que todos pasamos alguna vez por ese lugar, o sea, tonta de buena manera, porque cuando te pasan cosas, viste, no me lo podés evitar, tal cual, fue poner todo eso en palabras y darle el cierre, como que, así que fue un alivio y además la canción la amo, o sea, me parece hermosa. Es hermosa, es hermosa, es hermosa. Pero de verdad, cuando me, no sé, si me piden que muestre una canción mía, canto esa y canto viva. Así que, bueno, por eso es tan especial, la verdad. A mí me encantó mucho. Ahora, ¿se vienen más videoclips de este nuevo álbum que ya estás presentándolo? Me gusta. La primicia. Listo. No sé si podía decirlo, pero ya lo dije. Ya está, ya está, chicos. Ya está. Primicia de FMLike 97.1. Así que, ¿hay más proyectos? Bueno, para este 2021, digo, ya tenemos el disco, tenemos varios videoclips también, alguno que otro en camino, ¿qué más podemos esperar de Camilú este 2021? Te vienen algunas colaboraciones re lindas a las que me invitaron, y un poco igual la idea de este año es trabajar a full el disco, porque siento que con la pandemia y todo queda todo medio truncado, ¿viste? Exacto. Y de repente ahora estamos pudiendo empezar a salir a tocar, la idea es eso, hacer el show en la trastienda en el fin de septiembre, que eso le va a dar como, no sé, realmente un buen cierre, si es que es un cierre, porque en realidad mi idea es seguir tocando un poco más, para poder darle lugar a lo nuevo recién el año que viene, ¿viste? Tal cual. Pero igual, prontito del año que viene, no vamos a esperar demasiado, hay muchas cosas por lanzar, pero sí siento que este año el disco es el protagonista, porque realmente son 12 canciones que hoy ya no es muy normal, ¿viste? Que los artistas lancen discos, entonces ya que lo hice, y que largamos tantas canciones así dentro de este álbum, me parece importante darle importancia, sobre todo porque a mí todavía me conoce muy poquita gente, entonces a partir de esto siento que puedo darme a conocer un montón más, y para después arrancar con lo que tenemos nuevo, ¿viste? Y meterle con todo. Exacto. Y el show, bueno, es el 30 de septiembre, va a ser el primero, ¿no? El primer show con mis canciones. Ahí está. No, no. ¿Cómo te estás preparando con eso? No, 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 estoy emocionada, nervios, todo junto. Todo. Pero sobre todo muy feliz porque sé que va a salir hermoso, o sea, sé que va a ser muy emocionante, y eso me pone feliz, como que va a ser, es un suceso muy importante. Te juro, porque tengo muchas ganas de escuchar a la gente cantando mis canciones, lo voy a obligar, un chumbo. Ese va a ser el primero, no se descartan que haya otros, podés llegar a sumar en algún momento. Obvio que sí, seguramente sigamos haciendo showsitos, y por otros lugares también, no solo acá en Buenos Aires. Tengo muchas ganas de poder tocar, te juro. O sea, me di cuenta, hice un show en la rural, un microacústico, ahora hace poquito. Sí, sí, sí. Un show de 20 minutos. Increíble. Pero todavía no habían lanzado el disco, ¿no? No me saqué las ganas, pero me saqué hermoso. Entonces le dije, no, me muero, cuando haga mi show va a ser una emoción que no voy a poder más. Qué lindo, Cami. Para ir cerrando yo quiero preguntarte, porque también sé que a principio de año estuviste en Miami, así que ¿qué anduviste haciendo por allá? Sí, en la playa yo estuve. Sí, eso lo vi, divina, diosa, total en las fotos. No, no sabés. Te juro, o sea, nunca disfruté tanto un viaje, o sea, me llevaron de la productora, entonces, claro, o sea, yo disfrutando a un nivel. No, no, no. No te imaginás, a la mañana iba a la playa todas las mañanas, y más fuimos con Larita, que trabajaba en la productora también, nos llevamos re bien. Entonces fue como estar un mes en Miami con una amiga, viendo a los estudios de grabación con los mejores compositores, con los mejores productores, en estudios zarpados. Miami, o sea, yo no lo podía creer, te juro. Íbamos a la playa todas las mañanas, íbamos de shopping, todo, todo. Te juro fue el viaje de mi vida, volví acá y casi me deprimo. No, no, no. Sí, espero que esta sea mi realidad, mi realidad viene a la otra, se acabó. ¿Sabés con cuánta plata volví? Con cero. Siete dólares. Ah, me muero. Bueno, igual es y no es, Cami. Oiga, ahora sí, sí, pero no sabés. Porque, tipo, me quedaban tres días allá, tres días que es, hay que bancar tres días. Y yo tenía 110 dólares. Claro. Y le digo a mi jefe, pero igual ellos nos cubrían todo, pero igual, o sea, tenés que ir por una urgencia, lo que sea. Tal cual, un resguardo, sí. Vos pensá que una comida ya te sale 12 dólares, 15 dólares más o menos. Yo no tenía idea de que tenía menos dólares en mi vida que he tenido. Y la primera vez que tengo, hoy me lo gasto todo, obvio. No, no, no te juro, le digo, mirá, Lucas, quiero que sepas, no tengo un peso, me vas a tener que bancar. Claro. Y si al salir, vamos a comer y yo le digo, me pesta, ¿por qué? Yo no puedo. No, 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 me viene así de eso. Pero lo disfruté muchísimo, salieron canciones increíbles, o sea. Y de esas canciones, ¿en algún momento las vamos a poder escuchar más adelante? Porque no son las que están en el disco, ¿o sí? No, 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 no. Está bien. Lo que se viene es que después, o sea, voy a tener que mantener eso, ¿eh? Claro. Porque les juro que, no, la tengo que llegar otra vez a la mañana. O a otro lugar, ¿por qué no? Claro. ¿Veís las canarias? Epa, sí. Obvio. Escúchame, mi amor. Así que, nada, bueno, lo próximo que se viene es eso, es todas las canciones que hicimos allá, ay Dios, que están increíbles. Así que va a ser como, para mí, un salto enorme. Que creo que la gente no se lo espera, de sonido, de todo, es una cosa que no tiene explicación. Bueno, lo vamos a estar esperando con muchas ansias y poder disfrutarlo muy prontito. Bueno, muchas gracias, sos una divina. Gracias, Cami, placer, placer mío también, ¿eh? Divino total. Que sigan los éxitos este 2021, te mando un beso gigantesco. Bueno, igualmente, éxitos para vos en todo, y espero que nos veamos prontito. Muy pronto. Muy pronto te vamos a estar esperando en los estudios de FMLike 97.1, ¿por qué no? Ay, súper hermoso. Un beso a todo el equipo ahí de FMLike, y un beso para vos. Gracias, Cami. Nos vemos. Like.